El cierre de la vía Panamericana ya completa 19 días y en Cabasa los precios de los productos han aumentado, escuchen esto, hasta en un 300%. En un día de mercado como hoy Cabasa estaría llena de camiones que descargan y vuelven a cargar verduras, frutas y hortalizas que llegan hasta la central, sin embargo el paro ya empieza a dejar en evidencia sus estragos. Del sur dentro va bien el tomate, las papas, zanahorias, cebollas largas, que estuvieron también caras, alberjas. Un inflete se está incrementado en 4 millones de pesos, porque realmente un flete normal, normal, cobran 900 o un millón de pesos y ahorita están cobrando 5 millones de pesos. Debido a la zozobra que existe por las demoras en la llegada de los alimentos que vienen del sur del país, los comerciantes han tenido que traer algunos productos desde Bogotá, lo que ha elevado los precios. Sumado a esto, en ocasiones llegan al mismo tiempo productos del centro del país y los que están represados en la vida, por lo cual toca vender los productos más barato. Hay batavia que llega aquí puesta a 12 mil pesos y terminamos vendiendo las 5 mil pesos porque hay demasiado. Que el mercado aquí empieza tipo 12 del mediodía, del día miércoles y del día domingo, y la carga está llegando aquí el día lunes a las 2 de la tarde, cuando ya no hay nadie a quien venderle. Por las dificultades que hay todavía en las vías del Cauca, varias de las hortalizas que están llegando hasta la central lo hacen en mal estado, por lo cual deben de ser votadas.